El futuro de la energía renovable a partir del hidrógeno verde. México registró en octubre pasado un déficit comercial de 2.701 millones de dólares, cifras que se compara con el superávit de 6.256 millones de dólares del mismo mes del 2020, así lo informó el INE. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que durante enero de octubre los ingresos del sector público sumaron 4.8 billones de pesos, 138.7 mil millones de pesos por arriba del programa debido, fundamentalmente al mayor uso de activos financieros por 155 mil millones de pesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico redujo sus perspectivas de crecimiento para México. En 2021 el Producto Interno Bruto crecerá 5.9% por debajo del 6.3% previsto en septiembre pasado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la CONDUCEF firmaron un convenio de colaboración para la promoción de la ciberseguridad, el uso de responsable y el seguro de las TIC y los servicios financieros. ¿Qué es el hidrógeno verde como energía y cuáles son las alternativas y el potencial que tenemos en México? Vea lo que le preparamos. Un total de 19 países que acumulan 44% del Producto Interno Bruto Mundial ya tienen una hoja de ruta o estrategia para el desarrollo del hidrógeno verde. Se trata de una industria que está despegando y que va a generar inversiones por 9.800 millones de dólares a nivel global hacia 2028. En una contribución más de los esfuerzos globales para transitar hacia energías más amigables con el medio ambiente y a avanzar en la descarbonización de las economías, naciones como Alemania, Francia, España, Italia, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Japón, Chile, Estados Unidos, entre otros, trabajan en proyectos para impulsar este sector. Según los expertos, el hidrógeno verde tiene tres veces más energía que la gasolina. Es una fuente energética mucho más limpia al solo liberar agua en forma de vapor sin producir dióxido de carbono. El costo del hidrógeno limpio actualmente ronda la cifra de 4 dólares por kilogramo, pero en 2030 podría disminuir hasta a 2.50 dólares por kilo. Está en pleno apogeo la discusión sobre el uso de las energías alternativas, energías limpias. En este sentido, el hidrógeno se constituye como una gran opción que algunas economías del mundo ya están empezando a utilizar, pero ¿qué probabilidades tenemos de que en México se puedan incorporar a una real política pública? Vamos a platicar del tema con Israel Hurtado. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, María Elena, Darío, Rogelio. Qué gusto saludarlos. Háblanos un poco, por favor, de qué tanto potencial tiene el hidrógeno para convertirse en una energía verdaderamente sustentable que garantice el desarrollo de las actividades a nivel mundial y, sobre todo, México. ¿Cómo está insertado en esta posibilidad? Sí, cómo no. Bueno, México tiene un gran potencial de producir hidrógeno verde. Nada más un poco para los que no estén tan familiarizados, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Ya se utiliza desde hace muchos años en procesos industriales. Sin embargo, el hidrógeno que se utiliza al día de hoy es hidrógeno gris, proviene del metano, es una descomposición del metano y es igual de contaminante que los demás combustibles fósiles, que el gas natural o que el carbón o que el combustible, en fin. Pero lo que está sobre la mesa actualmente a nivel global para combatir justamente el cambio climático y los esfuerzos de descarbonización a nivel mundial es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene mediante un proceso que se llama electrólisis y se obtiene descomponiendo la molécula del agua. Y si se utiliza una energía renovable de una central solar o eólica, pues entonces se obtiene hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde se puede almacenar, se puede transportar y se puede utilizar como un combustible para, digamos, hacer funcionar una turbina y generar electricidad o para hacer funcionar un vehículo. Un vehículo eléctrico que funcione no con baterías, sino con celdas de combustible hidrógeno. Digo, fue muy rápida mi explicación, pero México tiene ese gran potencial con las energías renovables que tenemos, eólica, solar, geotérmica y eventualmente espero unimotriz o maremotriz, pues que pueda producir hidrógeno verde y colocarse junto con los grandes jugadores, productores de hidrógeno verde que vamos a ver en el futuro. Así lo dicen estudios y agencias internacionales que México tiene este gran potencial y espero que lo podamos aprovechar próximamente, pronto. Israel, buenas noches. A partir de lo que nos comentas, ¿qué tan preparados estarían las empresas del Estado para poder subirse a esta nueva ola del hidrógeno verde? Bueno, yo creo que, y así lo consideramos en la asociación, Pemex y CFE pueden jugar un rol fundamental. De hecho, Pemex al día de hoy ya produce y consume hidrógeno gris que proviene del gran natural, del metano. Bueno, sin embargo, creemos que Pemex puede producir hidrógeno verde para sus propios procesos industriales y empezar a sustituir el hidrógeno gris. De hecho, hay estudios que mencionan que para los próximos años, de aquí al 2030, Pemex podría empezar a producir hidrógeno verde y empezar a sustituir de una manera gradual el hidrógeno gris, pero llegar hasta niveles del 50% en los próximos años. Y CFE, que a mí me da mucho gusto cuando CFE incluyó en el PRODECEN, en el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, en el PRODECEN, la utilización de hidrógeno para sustituir turbinas a gas natural por hidrógeno verde. Eso ya lo pusieron ellos en el PRODECEN que acaban de publicar hace poco este año y aunque ponen un porcentaje muy pequeño todavía de utilización de hidrógeno verde, ya lo ponen porque ellos saben también, CFE, que necesita descarbonizar, necesita utilizar combustibles limpios y entonces una de las soluciones justamente para sustituir el gas natural, que recordemos que más del 50% de la electricidad que se genera en México es con gas natural y ese es importado además. Entonces una solución para poder sustituir el gas natural es el hidrógeno verde y si lo pueden producir, ellos también tienen centrales solares, aunque con poca generación, pero bueno, podrían producir ellos mismos el hidrógeno verde en su central solar que tienen o instalar más centrales solares o eólicas y producir más hidrógeno verde. Pero esa es una de las soluciones que se consideran a nivel mundial. A ver Israel, ¿qué tanto inversión tendría que hacer o se tendría que hacer en territorio nacional para comenzar esta producción de hidrógeno? Y estaríamos hablando que esto permitiría ser utilizado tanto para hogares como para el sector empresarial automotriz en general para todos los que lo necesitamos. Sí, totalmente. Bueno, actualmente ya hay tres proyectos que están en diversas etapas de desarrollo y estos proyectos tienen más o menos inversiones programadas por 1.300 millones de dólares. Pero sin embargo, por ejemplo, Chile, que presentó ya su estrategia... ¿Son privadas o gubernamentales? No, son privadas, son privadas. Son empresas privadas que van a invertir en producir hidrógeno verde en los próximos... Bueno, pues espero que ya el próximo año podamos producir la primera molécula de hidrógeno. Pero sí hay en otros países ambiciones en inversiones de hidrógeno verde para producir hidrógeno verde mucho más agresivas, digamos. Por ejemplo, Chile. Pues Chile tiene programados 200 mil millones de dólares en inversiones para la próxima década. Y sí, efectivamente, el hidrógeno se puede producir en una central solar o renovable, eólica, y se puede inyectar en un gasoducto. Esto se le conoce como blending y ya lo están haciendo en Reino Unido y en Estados Unidos. Y este hidrógeno se mezcla con el gas natural, aporta una descarbonización al gas natural porque el hidrógeno es combustible limpio, y este puede llegar a las casas, definitivamente. Se puede utilizar industrialmente y residencialmente. Y en otras partes del mundo lo que ya está sucediendo es que existen trenes a hidrógeno. Trenes, autobuses y vehículos a hidrógeno. Estas se cargan, digamos, los vehículos con unas como electrolineras o como gasolineras, pero se llaman hidrogeneras. Entonces, lo que se considera es que en el futuro, más bien, los vehículos van a estar alimentados y funcionando con celdas de combustible de hidrógeno. Interesante. La industria automotriz está previendo que para el año 2050, buena parte, si no es que la totalidad de sus flotas ya sean a electricidad, entonces, ¿tú considerarías que una de las principales fuentes, más allá del litio para esas baterías, sería el hidrógeno verde? Pregunta número uno y pregunta número dos. Para producir hidrógeno verde necesariamente necesitamos de fuentes eólicas y fuentes solares, lo cual me llevaría también a preguntarte que básicamente quienes tendrían más oportunidad y margen para invertir sería el sector privado. Así es, así es. Pero hablando del hidrógeno que México podría producir es hidrógeno verde, definitivamente, y sí se necesita utilizar centrales geotérmicas, eólicas o solares. Pero bueno, al producir hidrógeno verde en una central solar, por ejemplo, que no produce, no genera energía durante la noche, evidentemente, pero se puede producir hidrógeno verde durante el día, este hidrógeno se almacena y durante la noche se puede echar a andar un motor, una turbina, para seguir generando energía eléctrica 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, con eso es una solución para la famosa intermitencia. Pero sí, son, digamos, puede ser una inversión privada y puede ser una inversión pública la que se pueda utilizar para producir hidrógeno verde. Claro. Israel, el debate que hay en estos momentos en el Congreso, en torno a la ley de energía eléctrica, ¿podría, digamos, que meter algo de ruido en esta migración hacia el hidrógeno verde? Ciertamente, una reforma que cambia ciertas circunstancias, pues bueno, puede traer cierta incertidumbre, pero nosotros creemos que ya con la capacidad instalada que hay actualmente de centrales renovables, que estamos hablando de que habrá cerca de 200 centrales entre solares y eólicas y un poquito de geotermia en México. Con eso puede haber capacidad para producir hidrógeno verde, con lo que tenemos. Claro, lo importante sería para México explotar todo el potencial que tiene solar eólico. Hay que recordar que México forma parte del cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Prácticamente somos privilegiados en el tema y pues México podría todavía desarrollar mucho más su energía renovable y producir mucho más hidrógeno. Las estimaciones a nivel mundial de la Agencia Internacional de Energía del Hydrogen Council, que es un organismo internacional europeo de hidrógeno, bueno, ellos hacen estudios, ellos dicen que México puede tener hasta 64% de menores costos de producción de hidrógeno verde comparado con otros países. Y esto es un dato que ellos mismos dan y ellos mismos consideran que México puede ser un gran jugador a nivel mundial en el tema de hidrógeno para producirlo, para consumirlo localmente en nuestra industria y descarbonizar y para exportarlo a Estados Unidos o a Europa o a Asia. Entonces, pues bueno, creo que por ahí deberíamos más bien de caminar en ese sentido. Pues Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, muy interesante todo esto que nos compartes esta noche. Te apreciamos muchísimo el que nos hayas permitido saber más de este sector que sin duda pues va a ser muy estratégico en un futuro ya muy inmediato. Gracias y muy buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Pues México también se coloca con enormes oportunidades, Marilena Darío, para ser, digamos que un jugador muy importante en el tema del hidrógeno verde. Tú ya se lo preguntabas y esa va a ser la clave, ¿no? ¿Hasta qué grado la reforma eléctrica, si es que pasa en sus términos originales, se puede convertir en un obstáculo para detonar eso? Así es, ojalá que no, porque es el futuro no solamente internacional, América Latina y no podemos quedarnos atrás si de verdad queremos seguir autoabasteciéndonos. Sí, efectivamente, como dices, buscar ser, digamos que soberanos en el tema de la energía y ahí en el hidrógeno verde hay una enorme oportunidad. Muchas gracias, Marilena. Gracias, Darío. Muy buenas noches. Buenas noches, Darío. Y gracias a usted por acompañarnos. Recuerde, índice económico 11.45 de la noche, el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40. ¡Gracias!